Antes de que siga con el vídeo, ¿vale? Quiero que veas esto. Me caso que es importante para saber de qué tratar el vídeo, así que no lo skips. Escúchame, tu hermano. Ok, el vídeo que vas a ver ahora, no te voy a hablar de los cambios que va a haber en el juego, ¿vale? Te voy a hablar sobre los cambios que va a haber en el tradeo por parte de los cambios del juego. Así que si todavía no sabes los cambios que va a tener el juego, porque no lo has visto, te recomiendo que veas el vídeo que subió Chigre ayer, ¿vale? Bueno, el día antes de que suba este vídeo, en su canal de YouTube, ¿vale? Chigre, creo que todo el mundo conoce a Chigre. Ve ese vídeo que lo explica todo muy bien y después vuelve a este. Otra cosa, este vídeo es un vídeo que he editado, ¿vale? Este vídeo duraba 3 horas porque lo hice en directo, ¿vale? Este vídeo lo hice en directo y he hecho una recopilación para que ustedes, que no estuvisteis en directo, podáis verlo. Espero, ¿vale? Que la siguiente vez se vea por mi directo, FUTBARRABAJASENPAI EN TWITCH. Y ahora sí, sigamos con la cosa. What's up, chavales? ¿Cómo estamos hoy? Bienvenidos al canal. Bienvenidos de nuevo a un día de que aprenderás algo nuevo. Ojo, estamos en directo. Si eres un sinvergüenza que no me estás viendo en directo, que me estás viendo por YouTube, ¿a qué estás esperando? ¿A qué estás esperando? Yo y el chat te estamos esperando para que vengas a saber más de Tradeo en directo, ¿vale? Rápido, 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 lo vamos a decir por aquí. Ya lo he dicho en mis vídeos antiguos, pero por si eres nuevo y no has visto mis vídeos anteriores de la idea de Tradeo, a partir del capítulo número 15, creo que estamos en el capítulo número 8 o 9, a partir del capítulo número 15, todos los vídeos serán grabados en directo, en Twitch, ¿vale? FUTBARRABAJASENPAI. Y después serán subidos a YouTube, pero en directo será mejor verlo, porque aparte, después de explicar los tradeos, vamos a hacer un pregunta y respuesta que no será subido a YouTube, será exclusivo en Twitch. Así que sígueme. Si te quieres dar la suscripción, te la dejas. ¿Verdad, chat? Mira, mira, mira cuánta gente tiene chat con la suscripción. Así que no puede ser diferente, tiene que ser aquí como todo el mundo. Pero bueno, vamos con el vídeo. Esto es un temazo, ¿eh? Esto es un temazo, ¿eh? Pero bueno, vamos a empezar ya con la cosa que yo sé a qué venís. ¿Ustedes no venían aquí a verme escuchar hablar cuando apenas se hablan español? Apenas hablo buen español, ¿vale? Aunque soy español, soy sevillano, viva Arbeti. Apenas, ¿vale? Eh, ok. Como ya sabéis, hemos tenido información sobre FIFA Ultimate Team hoy. Si no lo has visto, te digo que vayas al canal de YouTube de EA Sport, que han sacado el tráiler. Y en el tráiler, pues, no se me da cuenta que ha habido un par de cambios en FUT Champion, ha habido un par de cambios en Division Rivals y tal. Y los cambios son muy importantes para el mercado. Aquí tenemos a Arsenpai, que os va a ayudar. Claramente, a mí mismo también, porque va a ser la primera vez que lo leo en serio. Antes lo leí un poco por encima y tal. Y he visto que los cambios son curiosos, ¿vale? Pero ahora vamos a leerlo 100%. Vamos a ver cómo estos nuevos cambios en el FIFA 22 van a afectar al mercado. Se van a afectar para mejor, para peor. ¿Qué va a cambiar? ¿Qué se debe hacer ahora? ¿Seguimos haciendo lo mismo? No sé. Vámonos, ¿no? FIFA, FIFA 22, no va a ser nada amistoso. Partido que juegues, en cualquier modo, va a ser competitivo. Todo, todo. Y esto es bueno. ¿Sabes qué es lo que pasa? Mira, vamos a hacer una cosa rápida, ¿vale? Antes de seguir leyendo. Cuando el juego se vuelve muy competitivo, el mercado se mueve más. ¿Eso qué es lo que me dice? Esto me está diciendo que Division Rivals se va a convertir más competitivo que antes. Que si ganas más partidos, mejores recompensas te van a dar. ¿Qué es lo que pasa con esto? La gente va a querer mejores recompensas. Que no como anteriormente que tú decías, bueno, juego los partidos del FUT Champion y los de FUT Champion me cuentan para Division Rivals. Que no sé si esto pasará o no, ¿vale? Pero si tiene toda la pinta de que va a ser por separado. ¿Qué es lo que pasa? La gente ahora sí o sí va a tener que jugar entre semana. Eso hace que el mercado suba de precio. Que el mercado tenga más movimientos en las cartas de especiales, en las cartas meta, ¿vale? En las cartas meta, por ejemplo, como Mané Yves, Kanté Yves, Sterling Yves, Neymar, Mbappé, Messi, Cristiano. Todas esas cartas se van a mover mucho más durante la semana ahora. Tenemos que seguir leyendo porque han puesto más cosas semanales. Pero esto nos favorece a la gente que hacemos flip diarios porque hace eso. Va a pasar, por ejemplo, esto te digo un por ejemplo de lo que puede pasar un lunes, ¿vale? O un martes, ¿vale? Sale contenido, sale contenido. Usualmente a la hora de contenido el mercado suele bajar de precio. Va a pasar como FIFA 19. Si no recuerdo más, era FIFA 19 o FIFA 20. FIFA 20. Baja a la hora de contenido. Porque la gente panequea. Porque, uh, ¿y si sale SBC de icono? O, uh, ¿y si sale una carta que haga que mi carta baje de precio? Tú sabes cómo la gente. Como no salga nada que pueda reventar el mercado, va a ser perfecto. Porque por la noche va a empezar a subir más. Sube por la noche. Sube por la mañana de Europa. Baja a la hora de contenido. Sube, va a subir. Así que, toda aquella persona, solo viendo esto, vamos a seguir leyendo. Pero toda aquella persona que haga flips, solo viendo este cambio, sabe que esto es precioso. Precioso. Por ahora, ojo al tejo. Lo que escucha. Tenemos entre semana. Gente que tiene que jugar 100% Division Rivals si quieren hacer monedas. Y tienen mejor equipo. Porque ya, supuestamente, por ahora, ¿vale? A no ser que cambie las cosas. Los partidos de FUT Champions no te van a dar punto para Division Rivals. Y ahora encima nos meten clasificatoria de FUT Champions entre semana. Como he dicho, chavales, este juego se va a centrar en ser lo más competitivo posible. Cuanto más competitivo sea el juego, más se mueve el mercado. Porque más gente quiere mejor y mejor y mejor equipo. Y ya tenemos dos cosas que nos va a hacer que el mercado se mueva muy bien. Diariamente. No importa que ya de la semana es, el mercado se va a mover bien. Ojo al tejo con otra cosa que me voy a decir. No voy a hablar en andaluz. Si estoy hablando en andaluz, qué quieto. Escucha esto. Que hay que decir rápido. Puede que me equivoque. Vale, claramente. Porque ahora mismo no lo sé. Pero va a ser muy interesante. Los días que haya SBC de icono. Imagínate que te meten típicos SBC de icono. Que hacer que el mercado panique. ¿Cuánto de rápido el mercado va a subir de vuelta? Porque como la gente tiene que jugar sí o sí. Porque este año lo que ha pasado. ¿Qué pasa? Te meten SBC de icono un martes. Y sinceramente vendes tu equipo y te suda la polla. ¿Por qué te suda la polla? Porque no tienes que jugar entre semana. Porque tenía que jugar jueves, viernes, sábado y domingo. Nada más. Entonces la gente se va a vender. Pero ahora te meten un SBC de icono un martes. ¿Qué va a pasar con el mercado? Tiene que subir. Porque aunque tú vendas tu equipo. Vas a tener que recompararlo para jugar. Así que... Ojo a este juego con eso. Quiero que lo tengáis en mente. ¿Vale? Para lo que queda de este año. Cuando empiece. Y cuando lleguen los SBC de icono. Quiero que recuerde este momento. ¿Vale? Y a ver cómo se mueve. Yo creo que el mercado va a subir rápidamente. No, cuando digo rápidamente no digo que vaya a subir en 10 minutos. Pero por ejemplo, el año este que hemos pasado en FIFA 21. El mercado tomaba tiempo en subir. Salía un SBC de icono y a veces no subía el mercado hasta en 2 o 3 días. Creo que este año no va a ser lo mismo. Creo que este año va a subir en un día. En un día puede que el mercado haga un... Para arriba de nuevo. ¿Saben? Va a estar interesante. Pero bueno, sigamos con la cosa. Las recompensas se dividen en 3. Recompensas semanales estándar. Mejoras de las recompensas semanales. Recompensas de temporadas. Y hitos. Esto ya lo hemos leído. Ah, aquí sí que vale. ¿En qué división comienzo? En la división 10. Si los partidos de posicionamiento que hicieron famosos por dar muchas monedas desaparecieron. Ojo. Cucha. Cucha. FIFA 22. En el EA Play. No te creas que vas a tener el EA Play y te van a regalar 100 monedas por ganar 5 partidos. Se acabó. Todo el mundo empieza con 3, 4, 5K. RIP multicuentas. RIP multicuentas. ¿Cuándo se juega? La clasificación a los playoffs mediante Rebels. En cualquier momento de la semana. Vale. Los playoffs en cualquier momento de la semana. FUT Champions fin de semana. Perfecto. Volvemos a nuestra nota. Como dije. A medida que jugas partido en los FUT Champions Finals. Vas avanzando a través de los rangos. ¿Y cuándo conseguir la recompensa? Bueno. Eso depende. Si el primer día del fin de semana de los FUT Champions Finals juega los 13 partidos. En ese mismo momento que terminas de jugar. Te dan la recompensa. Y si en cambio no terminan los 13. Recibirás las recompensas al momento que terminen las jornadas FUT Champions Finals. Al ser de FIFA para reclasificarte al siguiente FUT Champions necesitabas llegar al menos a plata 1. Ahora la cosa es distinta. Una vez que llegues al rango que te permita la reclasificación. El cual EA no dice en ningún lado cuál sería. A lo que vas a poder clasificarte de nuevo es a los playoffs de FUT Champions. No a los FUT Champions Finals. Ya no te clasificas para FUT Champions 100%. Tienes que jugar 100% los playoffs. Y eso a Sempai le gusta. Y si no solo jugamos, jugaremos. Y eso es todo, ¿no? Pero vale, perfecto. Vale, vale. Volvemos con esto. Esto es lo importante ahora. Que la gente tenga que jugar todos los días Lito. Esto significa que ya el mejor tradeo en sí, ¿vale? Eran los flips, ¿vale? Para día a día, el mejor tradeo eran los flips. Pero es que ahora va a ser así la diferencia. La diferencia entre el mejor y el segundo mejor tradeo. Era esta. Ahora es esta. No broma. Y no estoy diciendo aquí esta hora para... No, 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 no. Hazme caso. Así. Alguien de aquí tradeo en FIFA 20. Como no lo sabéis, yo lo expliqué antes, ¿vale? Pero lo puedo explicar para que sea nuevo y no me haya escuchado ahora, ¿vale? FIFA 20, el mercado diariamente fluctuaba mucho mejor que en FIFA 21. Te digo el por qué. En FIFA 20, tú podías jugar Division Rivals de lunes a domingo. Tú podías jugar Division Rivals cuando tú querías y te contaba. Entonces, el mercado fluctuaba mucho. Si una carta a la hora de contenido... Bueno, antes de contenido se encontraba en 150. Y en contenido, porque hay pánico, bajaba a 120. Esa carta de 120 a la noche pasaba a 170. Porque la gente jugaba en 3 semanas. En FIFA 21 eso no pasaba porque la gente en 3 semanas no jugaba. ¿Qué pasa? Entonces, en FIFA 21, si una carta, si esa misma carta de FIFA 20 pre-contenido se encontraba en 150. Y llegamos que también bajaba a 120 a la hora de contenido. Esa carta después de 120 no te subía a 170 ese año. Porque después de contenido no había tanta demanda en la carta. Entonces, la carta lo que hacía era volverte a subir a 140 o 145. ¿Sabes? ¿Qué va a pasar este año que entra? Porque te bloquearon también el juego de Rivals. Exacto. ¿Qué es lo que pasa este año? Lo tenemos aquí ahora mismo en pantalla, ¿vale? Tenemos Division Rivals de lunes a jueves. Claramente, FIFA 22 vamos a tener de lunes a domingo. Pero queremos ser realistas. Esto es lo que va a hacer la gente, ¿vale? Estamos viendo lo que va a hacer. Esto vamos a quitarlo de aquí, ¿vale? Esto es realista. Lo que va a hacer chat, lo que va a hacer yo y lo que va a hacer todo el mundo. Posiblemente nosotros juguemos de lunes a jueves Division Rivals. De miércoles a viernes posiblemente juguemos los playoffs. Podemos jugar los lunes, pero creo que no mucha gente va a jugar los lunes. Creo que los lunes la gente se pondrá a hacer Division Rivals, esto y lo otro. Y ya después verán por ahí. O al revés. Pero posiblemente más así. Te digo por qué. Porque va a haber gente que no se va a clasificar para el playoff. Porque si no se clasifican para el FUT Champion... Uy, coño, ¿qué ha pasado? Para qué. Si no se clasifican para el FUT Champion, creo que no se clasifican para la semana que viene para los playoffs. Si ese es el caso de entonces 100%, Division Rivals serán los más jugados de lunes a jueves. Pero si siempre hay demanda, no bajará tanto, ¿no? Ya que ahora se aprovechan más los bajones. Eh, no. No. El bajón siempre va a ser. Y ahora hasta puede que más. Te digo por qué también. Más gente va a tener cartas. Si un lunes la gente tiene pánico... Van a tener más porque todo el mundo va a tener cartas buenas. Ya no va a ser eso de... Vendo mi equipo para el FUT Champion. En plan, llega el domingo, vende mi equipo y ya lo compro el jueves o el viernes. ¿No? Porque acaba el FUT Champion y el lunes tiene que jugar otra cosa diferente. Entonces, va a haber lunes que la gente va a tener cartas. A la hora de contenido, tienen pánico porque así la gente. La gente dice, uy, tengo a Varane. Y si hoy salen SBC, Mendy, de Central. Mi Varane baja de precio. Venden. Y después te sube. Porque no salió nada, entonces ustedes lo vuelven a comprar. Martes. Uy, hoy es martes. Tengo a Varane. Y si Mendy sale hoy a la hora de contenido en SBC. Durante toda la semana. Eso es lo que hacen durante toda la semana. Y con el tiempo, durante la semana. Usualmente, ese Varane, por ejemplo. Te seguirá subiendo de precio. Porque cada vez más gente lo compra. Y menos gente se lo quita de encima porque es una carta buena. Como te estaba diciendo, Lito. No importa qué día sea. Cualquier carta va a entrar en pánico. Va a haber días que Varane no entre en pánico, pero entrará Mendy. Va a haber días que ni Varane ni Mendy entrará a Joe Gómez. Va a haber días que no entrará ni uno de los tres entrará a Walker. Va a haber días que entraran los cuatro. ¿El por qué? Porque la gente sale del huevo. Que no es una cosa que yo te diga. No, pues hoy esa carta va a bajar de presión o no. Eso es. Saberte la gráfica. Y saberte que en X momento una carta se encuentra muy barata. Y ahora va a estar más movidito la cosa. Porque la gente va a comprar y vender más rápido. Y no solo con eso. Vamos de vuelta. ¿Vale? Porque no solo tiene que ver con lo que sale a la hora de contenido. Tiene que ver con lo que te den. Mira el nuevo Twitter. Ahora lo leemos. Es lunes. ¿Vale? Lito. Es lunes. ¿Qué es lo que pasa? Sale contenido. Y por ejemplo. La gente no paniquea a Varane solo por eso. Sale lunes. La gente recoge lo que viene siendo de jugar el FUT Champions. Abre los sobres. Y Varane baja de precio. Porque en ese momento hay muchos Varane en el mercado entrando. Y después se rebota porque la gente recoge las monedas. Y compran a Varane. Va a ser martes. Y va a haber un SBC diario. En el que dé un buen sobre. Y Varane. Y Varane. Este. El otro. El otro. Bajarán de precio. Porque son las cartas que están en sobres. Y son las cartas que están siendo paqueadas. Al estar en sobres salir paqueadas. Te bajan de precio. Y después te vuelven a subir después. Y la subida es más grande. Porque. O un martes digo. Será más grande. Este martes. Que en FIFA 21. Porque aparte. De que tiene que subir de precio. Porque la gente está invirtiendo. Sube de precio. Porque de martes. O el miércoles. O cualquier día de la semana. La gente está jugando. Entonces siempre te va a subir más. De lo que debería. De haber subido. En FIFA 21. Division Rivals. Juega partidos contra rivales. Para ganar puntos de clasificación. Llega a X puntos. Para clasificarte a las eliminatorias del FUT Champion. Hay un nivel más encima de división 1. Que eso no nos interesa. Conseguiremos recompensas. Según la cantidad de partidos que juguemos. Independientemente de las victorias. O las derrotas que tengas. Creo. 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 Que las recompensas de Division Rivals. Siempre serán el mismo día. No sabemos qué día. Puede que sea jueves. Puede que sea martes. Puede que sea miércoles. No. Justamente. Division Rivals termina cuando ya sumaste los puntos. Vale. Pues entonces será eso. Entonces será que. Una vez que acaben los puntos. Te lo pueden dar. Si no. Te lo dan los jueves. Verdad. Esto siempre será como diciendo. Si no llegas a X partidos. Llegará el jueves. Después con eliminatorias. Tendrá X oportunidades de clasificarte para FUT Champion. Juegos en cualquier momento de la semana. Para clasificar tendrás que sumar X puntos en X partidos. Vale. Vale. Ganarás packs según la cantidad de puntos que ganes en eliminatorias. Recibes tus packs al instante. O cuando finaliza la competición. No hay más recompensas el jueves. Son eliminatorias. Una vez que acaben las eliminatorias. Que posiblemente las acabes. Miércoles. O jueves. O viernes. Diría yo. Va a ser cuando la gente las recoja. Esto. Division Rivals es lo que no sabemos. Sabemos que eliminatorias. Y las finales de FUT Champion. Se recogen en cualquier momento. Cuando las acabes. Una vez que acaben las eliminatorias. Empiezas el FUT Champion. Y aparte recoges la recompensa. Acabas el FUT Champion. Recoge la recompensa. Empiezas Division Rivals. Y posible tener la recompensa los jueves. O los miércoles. No lo sabemos. Porque si no aquí también pondría que te la dan. Una vez que acabe. Y aquí no te lo pone. A no ponértelo. A mí me dice que. No se sabe. Puede que sí. Puede que no. Así que esto por ahora. No sabemos. Juego solo en el fin de semana. Dicen que hay 20 juegos. Ganas o. Ganas o puntos para ganar paquetes de premios. Has hecho 20 puntos. Equivale a rango 4. Has hecho 25 puntos. Rango 3. Etcétera. Recibe tus paquetes instantáneamente. Si terminas los juegos. No compres todos los juegos. Recibe los packs cuando la competencia acabe. Posiblemente al amanecer del domingo. No tenemos confirmación oficial de los sobres Player Picks. Solo rojo. No tenemos confirmación oficial sobre la clasificación automática para otro final de FUT Champion. Vamos a hacer otro resumen pequeño para los que acaban de entrar. Si acabas de entrar y no sabes cómo se moverá el mercado. Vamos a hacer un resumen rápido de lo que yo creo. Y después del resumen vamos a hacer un pregunta y respuesta. ¿Vale? ¿Qué os parece el dato? Perfecto. Muy bien. Vamos. Ojo. Ahora sale aquí el FUT Champion Paeste de mierda. Uy, 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 uy. La promoción que me está liando Tortango. Vamos a ponerlo aquí. Porque quiero. Aquí. Perfecto. Me gusta. A like. Ok. Vamos a repetirlo. Pues si alguien entra nuevo. ¿Qué pasará con el mercado? ¿Se moverá el mercado diferente que FIFA 21? Sí. ¿Por qué? Porque el juego se convierte más competitivo. Una vez que el juego se convierte más competitivo, más gente compra más jugadores. En FIFA 21 el mercado de lunes a viernes, de lunes a jueves más que nada, no se movía tanto porque el juego no era competitivo. No se podía jugar esos días porque no valía la pena. La gente jugaba a otras cosas que no era Division Rebels porque tenía que jugar jueves para que te contasen los puntos y tal. Ahora, con ese cambio en el que de lunes a domingo, pero más que nada de lunes a jueves la gente jugará Division Rebels, los playoffs son de lunes a domingo, pero más que nada la gente jugará miércoles a viernes, entre semana el mercado está más movido ya que puedes jugar competitivamente cualquier día de la semana. No importa qué día es, va a ser competitivo si quieres jugar FIFA, a no ser que juegues amistosos o escuabaros. ¿Vale? Eso va a ser que cartas buenas, cartas metas, cuando digo cartas metas no te digo las medias, coque, no, no, no. Cartas metas. Hablando de Varane, cualquiera carta que tú quieras. Varane, Van Dijk, Mané. Estamos hablando sobre el principio del juego, ¿vale? Los IF que sean buenos, cartas metas, tengan muchas fluctuaciones diarias. En los momentos que mucha gente juega, que será después de contenido, el mercado subirá bien. Por la noche, que es un momento en el que no mucha gente juega, ¿vale? El mercado estará más barato. Y después la gente se levanta, el mercado vuelve a rebotar de nuevo. ¿Vale? No va a haber flips, siempre las metas van a estar muy altas. Eso es lo que tú te crees. Lo más le vale no poner los objetivos en amistosos en este año porque no hay tiempo para todo. Pero bueno, eso es lo que va a pasar. Sigamos. Las recompensas, bueno, FUT Champions, fin de semana. Llega el fin de semana, ¿vale? La gente sigue jugando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Otra cosa rápida. Jueves no va a haber más Torset Flips. ¿Qué era Torset Flips? Era el momento del juego, el momento del mercado en el que la gente compraba cartas. Porque recogía las recompensas, recogía monedas, recogía rojos y compraban cartas. Si a alguien le tocaba barán rojo y aparte le ha tocado 100k en lo que viene siendo o 200k, o lo que sea, en recompensas, se compraba una carta que el elen que hace a barán rojo para poder jugarlo con él en el FUT Champions. Ahora, ¿cómo dan las cosas en otros días? ¿Vale? No sé cuándo van a dar los rojos. Una cosa que todavía no sabemos, ¿vale? No lo sabemos. Entonces, ya no existe. ¿Qué es lo que pasa? ¿Eso qué es lo que hace? Tenemos aquí que las recompensas de FUT Champions, no los rojos, sino los sobres, las puedes recoger cuando acaba de FUT Champions. Acabas FUT Champions viernes, tienes recompensa viernes. Acabas FUT Champions sábado, tienes recompensa sábado. Acabas el domingo, lo mismo. El FIFA 21, el mercado, usualmente bajaba de precio los domingos porque la gente vendía las cartas y el lunes rebotaba un poco. Solo ya rebotar más los martes, porque la gente ya se está preparando para vender los jueves. Este año que entra, posiblemente no sea así. Llegará sábado. Hay recompensas. El mercado baja un poco porque la gente está abriendo sobre y tal. Y te rebotas rápidamente a un punto más alto de lo que debería de ser porque la gente está jugando FUT Champions. FUT Champions llega domingo y pasará lo mismo. El mercado bajará y puede que baje hasta un poco más porque puede que haga gente que los domingos lo tomen como un cambio de equipo. Aunque tenga que jugar el lunes, lo tomarán como un cambio de equipo para empezar una nueva semana. La gente abre recompensas. El mercado baja una vez que recogen sus recompensas y tienen ciertas cartas que le toquen en sobres, se comprarán nuevas cartas para linkear. Y si dan los rojos ese domingo o sábado o cualquier día, hasta mejor. Una vez que den los rojos, imagínate que tenemos a muchos franceses en rojo. Los franceses serán los que suban primero porque son los que más linkean. Antes pasaba. Eso es los jueves, pero ahora pasará todos los días de la semana. ¿Por qué le manda?